Este 10 y 11 de noviembre en Managua se llevará a cabo una cruzada evangelística Buenas Nuevas en la que participará el evangelista Nathan Morris y esperan una participación de unas 250 mil personas expreso pastor evangélico. Y en este caso para Nicaragua va a ser 10 y 11 de noviembre viernes y sábado a partir de las 4 de la tarde en la plaza La Fe y va a venir un evangelista que se llama Nathan Morris que es de Estados Unidos pero acá también está participando la alianza evangélica, el CNP, la asamblea de Dios y un montón de ministerios que hay verdad uniendo esfuerzo porque la idea es poner ahí en la plaza al menos 250 mil personas. Aquí lo que se trata es de salvar almas porque no se van a invitar solo evangélicos sino que los evangélicos que ya somos convertidos y que ya creemos en el Señor vamos a invitar a vecinos y amigos conocidos para que vayan y escuchen la palabra de Dios y como este hombre tiene unción y los evangelistas que van a estar ahí también probablemente se convenza a muchísima gente para así ha pasado en otros lugares ya se dice en Chinandega y en Masaya y cerca de 2.000 y pico de personas han aceptado a Cristo. Delgadillo destacó la importancia de estos tipos de actividades que se están llevando a cabo en el país. Es importante porque se da la unidad, se da la fraternidad pero además la misión que nosotros tenemos aquí es ir y predicar el evangelio y hagan discípulos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es lo que dejó dicho el Señor y eso es lo que nosotros estamos haciendo cumpliendo con la palabra y el mandato divino además que existe el mandato de la reconciliación un ministerio que nos dejó a nosotros y tenemos que cumplir con eso. Bueno, a las 4 de la tarde va a estar ahí verdad, pero van a estar saliendo como a las 2 de diferentes barrios, de diferentes departamentos vienen más temprano y van a haber buses para el recorrido de la gente. Noticias 12, Darlen Tellez.